Miles de personas tomaron las calles de la capital argentina en defensa del aborto legal. Pero, ¿por qué esta ferviente protesta? Los organizadores de la marcha advierten que este derecho corre peligro si el candidato ultraliberal Javier Milei llega a la presidencia. Conozcamos todos los detalles de esta masiva manifestación. La marea verde inundó las calles con activistas feministas, sindicalistas y ciudadanos preocupados. El verde, símbolo de la lucha por el aborto legal, inundaba la vestimenta y las banderas de los manifestantes. Carteles con lemas contra las derechas llenaban el horizonte. Marta Gazano, una psicóloga de 47 años que asistió con su hija de 15, expresó sus temores. Ella asegura que Milei propone muchas cosas que van contra el derecho al aborto, contra la educación sobre violencia de género. Desde 2021, Argentina se convirtió en uno de los pocos países en América Latina donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta la semana 14 de gestación. Pero, como señaló Gazano, esta conquista está en peligro. Lucy Caballero, miembro del colectivo Almohadilla Ni Una Menos, destaca que la llegada al poder de fuerzas políticas de derecha o ultraderecha podría significar la pérdida de derechos para mujeres, lesbianas, travestis y personas trans. La fecha elegida para la manifestación coincide con el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esta decisión se tomó después de las elecciones primarias en agosto, donde Milei, que lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales, ha planteado derogar la ley que legaliza el aborto y eliminar el Ministerio de la Mujer. Pero la marea verde no se limita a Argentina. En otros países de América Latina, como Colombia, Chile, Ecuador y Cuba, también se realizaron manifestaciones en defensa del aborto legal. Incluso en Venezuela, a pesar de las adversidades, un centenar de personas marcharon en solidaridad. La pregunta que surge es si la lucha por el aborto legal en Argentina prevalecerá o si se verá amenazada por un cambio en el panorama político hacia una visión ultraliberal. La respuesta, solo el tiempo la revelará.